Vale, pues welcome, welcome. Bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y en esta ocasión vamos a terminar la armadura aerodinámica. Ya conseguimos la parte del torso, los pantalones, nos falta el casco y el casco se consigue pues en otra isla igual que las anteriores. Así que nos hemos venido al Monte Lanayru. Como veis estamos a la derecha del mapa. Si empezamos el juego aquí en el centro, pues sería venir por aquí, hasta la atalaya del Monte Lanayru. Y en el Monte Lanayru sería usar la atalaya y aterrizar, imagino que aquí, supongo. Supondré bien, porque esto es una guía, así que... Por cierto, vengo de grabar la parte que nos faltaba de la armadura de Link's Awakening y he terminado rajiquiteando. Más que nada porque... Claro, yo tenía ahí nueve estacas para hacer el tutorial, que me ha costado un montón conseguirla. Y resulta... Y acontece... A ver, dale un impulso niño. De que he guardado partida un poquito antes, digo por si me sale mal, cargo la partida y vuelvo a pillar las estacas. ¿Qué pasa? Que al cargar partida, las estacas ya no estaban. Por tanto, he perdido nueve estacas y no hay tutorial. Ese es el resultado. A ver, podría pillar esto, ¿verdad? Let's go. Ya que te lo pone el juego, pues lo vamos a utilizar. Imagino que la isla del... De la prueba es esta. A ver, ¿hay alguna isla con un lago ahí abajo? Sí, vale, entonces es ahí. Así que nada, me tocará que tirar de gachapón y ya la guía la haré mañana. O sea, hoy no voy a reintentar eso ni de coña. Aparte que tiene que ser en un tiempo muy preciso. Entre las doce y la una. ¿Qué pasa? Que ya me he tirado dando vueltas ahí a las estacas. Como a una hora. Y cuando he intentado clavarlas, pues ya ha pasado el tiempo. Bueno, aquí hay gachapón. Debería probar. A ver si me salen estacas. Si salen estacas sería worth it. Aunque me salgan, nada. 9, que son las que he perdido. No, aquí no dan estacas, ¿no? Las estacas... Mira, hay un resorte. Nunca he tenido resortes. Timón. Pues lo he dicho. Las estacas se consiguen aquí en Gerudo. De hecho, he puesto la marca por algo. Para haceros el tutorial. Pero bueno, a ver, ¿dónde está el pinche Zoran? ¿Qué? Hada. He gastado un montón con los tutoriales. Pero bueno, vamos a pillar otra. Que ya que estoy aquí, pues hay que hacer cositas. Bueno, un Hada. Allí al fondo hay otra. Debería pillarla. Es que son muy útiles. De hecho, ayer vi que ya hicieron speedrun de Tears of the Kingdom, perdón. El pinche Gymnast, que es el que hace los randomizer de Wind Waker y todo eso. Y en una hora y media se ha pasado el juego. Así como dato. El Tito Gymnast 86. Vale, ¿dónde está el Zoran? Aquí. Pues nada, esto, pues otra prueba más. Vamos a hacer la vuelta de reconocimiento. Y luego ya tocará que hacer la prueba final. Esta será la más difícil, como es obvio. Me voy a poner la armadura de Aerodynamics of All Up Step. Que para eso la hemos conseguido. Y aparte que imagino que hará falta para hacer el recorrido este. Necesitamos movilidad en el aire. Para poder pasar por los agujeros. La segunda ya se complicaba un poco. Porque los círculos giraban. Y aquí pues será ultra imposible, supongo. Así que tener paciencia, porque va a ser un vídeo larguito. Pero bueno, merece la pena verlo así. Nada de vídeos de tres minutos. Que no te enteras de nada. Que te enseñan el mapa. En plan, muy rápido. Vale, aquí tenemos el Handicap de que hay nubes, ¿no? Y no vemos un culo. Ahí casi me mato. Pero bueno, está guapísimo. ¿Veis? Para eso están las hadas. O sea que si te matas aquí. No hay más tu tía, ¿no? Te has matado y ya está. Pues nada, ya hemos gastado un hada a lo tonto. Mal hay. A ver, aunque hubiese tenido la vida entera. No sería suficiente. Bueno, flechitas de una en una. Imagino que aquí también habrá... Un santuario. Como ya es costumbre. 35 segundos hay que hacer. 2, 1... Bueno, tenemos la armadura esta que en teoría carrilea. Aquí vamos a ir con mucho cuidado. Vamos a ir siguiendo la... La mosca esta. Porque no queremos morir otra vez. Vale, es por aquí. Bueno, esto facilito. Hay que tener paciencia. Y girar bien. Eso es todo. Vale, aquí está la máscara aerodinámica. Así que esto ha sido todo. Espero que os haya molado el vídeo. Tenéis en la pantalla final... Vuelvo, insisto. Lo digo en todos los vídeos, pero... Pasaros por la lista de reproducción. Que hay un montón de guías. Y en la pantalla final... Vais a tener las dos partes que llevo puestas... En guía. Así tenéis una serie de tres vídeos. Y cuando acaben... Oye, que he visto... Cómo se consigue el casco. Pues ahora en la pantalla final aparece... Cómo se consigue los pantalones y lo otro. Vale. Así que esa va a ser la mecánica de las guías. Y si te ha gustado, pues nada. Pues dale un like. Deja un comentario. Suscríbete. Hazte miembro. Si quieres dejar una donación... Pues ya sabes, botón de gracias. No hace falta ni Paypal ni nada. Así que hasta la próxima, gente. Que yo estoy tilteado con el tema de las... De las estacas. Así que iré a comprar más, supongo. Porque madre mía. Pinche juego. Cómo nos roba, ¿eh?